saludos que tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete al like trágica nos vamos ahora para la comunidad de la manzana en moca y aquí estamos viendo la niña de 12 años chris merlin guzmán quien fue a poner su tablet a cargar cuando fue a conectarla vino para le dio un tallazo un alto voltaje se electrocutó y lamentablemente perdió la vida al instante así que lamentamos mucho esta tragedia y esto es algo que se ve más frecuentemente de lo que usted se imagina en república dominicana por el mal servicio que hay en el tendido eléctrico por un lado se va la luz a cada rato se caen los cables de cualquier brisa cualquier baño se los roban la gente llega en alto voltaje pero la corporación para cobrar sus recibos para cortarle la luz a la gente ahí si están pendientes pero para arreglar estos problemas que se pueden evitar ahí si no muy lamentable